Saludos veres de nuevo, estamos en el jueves 29 de abril del año 2021 y ahora nos vamos a ocupar de un tema muy importante, vamos a ocuparnos de una de esas palabras clave para que todos hemos escuchado pues muchas veces y son palabras sagradas que las hemos aprendido casi todos pues en la Biblia y en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia del PA y entonces pues realmente eso nos lleva a confusión, a mí me hacen muchas consultas a través del canal de palabras, de expresiones y yo me apunto todas las consultas que yo voy leyendo, lo que pasa que ustedes comprenderán que no tengo capacidad material para atenderlo todo y menos de forma pues inmediata, ¿no? como podría, como me sería de mi agrado. Así que yo me lo voy apuntando y por ejemplo una de las palabras importantes que yo considero muy importante para esclarecer el tema de los judíos es la palabra éxodo que viene de Exuin, ¿correcto? Es la que nos vamos a ocupar hoy. Entonces nosotros les recomendamos, yo les recomiendo que lean, porque es que toda esta información está en los libros, ¿eh? Por ejemplo, ahora yo voy a ocuparme del Lendaníc, del libro Lendaníc, que está escrito por Alman y basado en las enseñanzas de Alessandro Lazar y este libro es que es libre, se puede conseguir a través de internet, ustedes lo pueden ver directamente o lo pueden descargar como lo tengo yo y se lo ponen en papel, es un PDF y hay muchísima información, realmente hay muchas partes de la Biblia que están escritas aquí, están recogidas y nos aporta pero muchísima información de muchas palabras, Satán, Vaticano, el Éxodo, en fin, multitud. Por lo tanto, vamos a ocuparnos en este caso de Éxodo porque es muy importante comprender realmente lo que ocurrió y de dónde viene esta palabra. El Éxodo nos presentan los judíos pues que es cuando ellos tuvieron que salir de su pueblo, se tuvieron que ir, nos dicen sus doce tribus y todas estas historias, muy bien. El caso es que salieron de su pueblo, de su sitio, donde estaban, donde estaban ubicados, que eran en el Sinaí y Dios ve a Alexandre le mandó a Moisés pues que se fueran y se establecieran en la otra parte del Mar Muerto y que cuidaran de su sepulcro, de su primera vida que era el Jerusalén, que es su vida como Jezus, ¿correcto? Ese fue el acuerdo, así un poquito sintetizado, al que llegó y les dijo que realmente si querían ser perdonados, si querían tener una posibilidad en el juicio final, tenían que cumplir ese acuerdo hasta el final. De hecho la palabra ETSUIN, esa es la clave, que es lo que les vamos a revelar ahora, la palabra ETSUIN significa literalmente resignación hasta el final, resignación hasta el final o también cumplir la promesa hasta el final, ese es el significado exacto de la palabra ETSUIN. Que ahora nos lo presentan, Éxodo como que sencillamente que tenían que viajar, no, no tenían que viajar, solamente tenían que salir de donde el lugar, de donde estaban, eso fue una cosa muy menor, muy secundaria, porque tuvieron que ir hacia donde Dios ve a Alexandre, les indicó, le indicó a Moisés, por lo tanto realmente Éxodo viene de ETSUIN y significa que tenían que cumplir su promesa hasta el final, algo que es evidente que no lo han hecho, como no lo han hecho, pues siguen mintiendo, manipulando y explicando toda una serie de historias. Entonces nosotros vamos a leer un poquito de aquí del Endanit para que ustedes tengan datos así directos y luego lo pueden buscar para ampliar, porque hay muchísima información en este capítulo que se llama ETSUIN, ETSUIN, cumplir la promesa hasta el final, dice así, en la página 127. No, a 127 ya la hemos leído, perdón, nos vamos a ir del capítulo ya a la página 130, correcto, 130, dice así. Los judíos llevaban 40 años malviviendo en aquel duro erial, pasando hambre, sed y ocurriéndoles toda clase de calamidades. Los judas, los judas, se llaman los judas, en aquel momento estaban hartos de todo esto y Moisés decidió enviar una delegación para entrevistarse con Alexandre, que entonces vivía en Lebanón, e interceder por su pueblo. En el año 3549 antes de la era de los cristianos, Alexandre les dio audiencia, diciéndoles que se entrevistaría con Moisés en un lugar a medio camino, que estableció ese lugar fuese Bersebé, Bersebé, correcto, que eso de ahí viene el nombre de Belzebú, correcto. O sea, todo eso, cada uno lo tenemos que ir como descubriendo, esto es como un juego que estamos descubriendo, la verdad, y entonces todo eso son referencias muy directas. De Bersebé viene Belzebú, que es donde nos lo pintan como que Dios fue tentado por el demonio, o sea, todo eso tiene que ver, correcto, aunque no sea, pero esas palabras todas en la Biblia están explicadas de otra manera, pero están haciendo referencia. Entonces, seguimos. Dicen que al llegar Alexandre a la colina de Bersebé, Moisés se postró con todo su cuerpo en el suelo, ante su presencia, y por tres veces la luz que guía a los Beres, el gran Alexandre, tuvo que decirle, levántate. Y Moisés se levantó tal y como era costumbre, ya que de hacerlo a la primera vez, ese acto hubiera sido considerado como una ofensa blasfema. Alexandre escuchó con suma atención al director de los yudas que quedaron en el Sinaí. Cuando finalmente éste terminó de explicarle sus muchas penalidades que su pueblo estaba sufriendo en el desierto, Yahvé, el señor B, le dijo lo siguiente. Está bien, saca a tu pueblo de esta tierra inhóspita que tú dices, y llévalo cerca del mar muerto, en la orilla del lado de Poniente, no en la otra orilla, donde está todo verde, y espera a que vuelva con el nombre de Eleazar. No olvidéis nunca mis palabras. Viviré bastantes años en la ciudad de Berseleón, Berseleón, población portuaria, y desde dicha ciudad bibélico llegaré hasta aquí, a la tierra llamada Tarsais, desde mi muerte, con el nombre de Iezus. Esto fue lo que le dijo Dios ve a Alexandre, ¿correcto? Entonces, luego, lo que ocurre por aparecer, porque ya decimos, tiene mucha información, hay bastantes hojas con muchísimos detalles de todo esto. Pero para simplificar un poquito, pues lo que les vamos a decir es que, por ejemplo, los payos, el resto de payos, al enterarse de ese acuerdo entre Moisés y Dios ve a Alexandre, pues lo que decían era, decían, por ejemplo, página 138, decían, es un impostor, gritarían a coro, Dios es todo clemencia, es todo bondad, este es un individuo lleno de odio, pensando solo en vergarse y vengar a las gentes y pueblos, y la venganza no es buena, es un yudas, clamarían. Los pares habían empezado ya a llamarlo el Dios judío, por la razón del etsuín. No se cometería el error de matarlo, ya que su muerte por asesinato equivaldría al fin absoluto e inmediato de toda la humanidad. Tampoco se le podría encerrar por mucho tiempo, pues Dios Todopoderoso liberaría pronto su alma, la cual pasaría en el cuerpo ya preparado hace tiempo. Es decir, aquí están diciendo, de ahí viene lo del Dios judío, o el Dios de los judíos, pero todo eso lo organizaron los pares, está claro, todo eso lo organizaron los pares. Por lo tanto, luego también los judíos, por supuesto, esa parte de judíos descendientes de Moisés, lo enredaron más diciéndose hebreos, hebereus, es decir, que ya pertenecían a los bere, ya no querían ser llamados yudas, porque ya ellos reconocieron, interiorizaron su grandísimo crimen, y si alguien les ofrece esa posibilidad, pues ellos como que rechazaron ya esa sangre que llevaban. Pero claro, todo eso evidentemente es de palabra. Hay que tener una voluntad de hierro para llevar eso hasta el fin, porque los genes siempre están tirando. Esto es como, es una adicción, es así, el que es alcohólico salir del alcohol siempre tiene esa adicción, siempre potencialmente es alcohólico, porque eso no se quita, ya está en los genes, está en la sangre, o sea, limpiar todo eso es prácticamente obra nada más que de titanes. Pero en todo caso, lo que importa es la historia, es decir, que los yudas lo que tenían que hacer hasta el final era ser fieles, como dice la palabra etsuin, etsuin, vamos a decir de nuevo, etsuin lo que significa es, a ver dónde la he puesto, etsuin, que hay bien hecho, lo que significa es resignación hasta el final, resignación hasta el final. Y entonces él les dijo que les ofrecería, ya en esta última existencia como el Mesías, una tierra donde ellos poder vivir tranquilos, pero ellos no han esperado a que eso ocurriera y se han adelantado en 1945, crearon el Estado ese de Israel y ya pues se acabó todo lo que se daba, ¿correcto? Así que esta es la clave, ya tenemos otra palabra muy importante para establecer el tema de los yudas, hoy llamados judíos, el éxodo, el éxodo de los que hablan los judíos, no es nada más que el acuerdo que dijo, que estableció Dios ve a Alexandre, Alejandro Magno, con Moisés. Esa es la verdad, no hay más verdad, todo lo demás es falsedad, manipulación y ganas de llevar a la gente a la confusión. Esperemos que les haya servido un poquito mejor para comprender el tema de los judíos, que es difícil porque está tan enredadísimo, pero por lo menos para nosotros, los seguidores Bere, tenemos ya un poquito más de comprensión de donde viene todo el lío que los yudas actuales siguen organizando en esta tierra. Muchísimas gracias, Esker Ricasco. Agur Sorinac.